Música 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 Bueno, después de pasar un mes aquí como voluntario en Pampirakis y trabajando un poco en todo lo que os podéis imaginar deciros que hay muchos vídeos como este pero este concretamente lo quiero centrar en un tema que me parece importantísimo y que me trae obsesionado durante todo este mes La labor que se hace por todos los sitios es importantísima en todos los puntos del estado se recogen cantidad de cosas que llegan aquí podéis ver que el almacén está a tope pero nos encontramos con un problema brutal y es que este no es el destino al que está finalmente llamado a llegar todas estas mercancías esto debe de estar en los campos de los refugiados y en los squads de aquí de Atenas pero claro, nos encontramos con un problema importantísimo disponemos de una furgoneta muy pequeña apenas podemos meter como 4 o 5 metros cúbicos de mercancía y se eterniza, se ralentiza muchísimo la entrega de todo esto Por lo tanto, después de haber comentado con varios compañeros aquí durante este mes desde SOS Refugiados en Hernani vamos a poner en marcha un proyecto muy sencillo para el que pido vuestra colaboración La idea es comprar una furgoneta que multiplique por 5 la capacidad de entrega que tenemos en estos momentos y además de poder llegar a los squads en Atenas poder salir a los campos de refugiados que están fuera de Grecia El proyecto, como os digo, es muy sencillo se ha aperturado ya una cuenta en la entidad Bancoa de Hernani la entidad ha hecho una suma generosa del importe total el presupuesto ronda en torno a los 16.000-17.000 euros creo que es interesante que podamos participar todos los posibles voluntarios, familiares, en fin todos sabéis muy bien qué es lo que quiero decir estoy sencillamente pidiendo colaboración económica para poder entregar todo esto como os decía antes en los puntos para los cuales se ha recogido esto no puede estar aquí mientras la gente está sufriendo en los campos de refugiados pasando frío tenemos miles de mantas, como podéis ver tenemos cantidad de zapatos tenemos medicinas, tenemos comida tenemos de todo pero esto tiene que estar donde debe de estar como podéis ver las puertas de El Inico aquí en Atenas están abiertas para todo el mundo estamos esperando vuestra colaboración para este proyecto de manera económica pero también hace falta voluntariado aquí el tema es muy sencillo haz lo que puedas desde donde quiera que estés todo está bien recibido por último enseñaros los medios con los que disponemos en estos momentos esta sería la furgoneta con la que contamos y si de alguna forma nos hemos adelantado un poco quizá estemos haciendo o construyendo la casa por la ventana pero ya los adhesivos que irán en los laterales de la nueva furgoneta están preparados ahora solamente nos falta tu ayuda es baristópolis es carricasco gracias a todos agur ¡Gracias!